aunque en este momento estamos inspeccionando lo que es el drenaje de esta propiedad donde tiene el 10 que es pipa plástica y tiene caesar ok no más reemplazaron algunas partes pero más que todo haciendo este vídeo puesto que hay una área que no me gusta cómo se ve bueno ahorita viéndolo bien hay dos áreas que podrían estar afectando que vemos que acá de este lado de donde está la la main la corrida va hacia acá y vemos acá detenidamente vamos a ir viendo esta pipa que tiene un cierto quiebre entonces el agua debe correr para acá así y vemos que acá esta pipa tiene un cierto quiebre hacia abajo aquí en esta área sobre eso probablemente puede estar afectando que esté teniendo a reteniendo por este declive hacia el lado contrario de donde corre el agua podría estarse deteniendo lo que es residuos y es ocasionar que se tape con el tiempo la pipa me imagino que de vez en cuando tienen que meter culebra por la manera en que está instalado y no sólo esta pipa sino que también más que todo vi esta otra que está con el declive de que declinada hacia el lado contrario así que vamos a tratar de ver acá a ver si alcanzamos a ver de esta manera donde la pipa se ve que el declive va hacia allá hacia el lado contrario teniendo un quiebre bastante feo ahí más o menos creo que se alcanza a ver vamos a ver ahí exactamente donde está la la esta se ve que la pipa va corriendo para allá y tiene un declive acá en medio ahí donde está esa unión sobre eso puede estar provocando que esté lleno de de basura y pues es un pequeño detalle que hemos encontrado este día en esta plomería de de drenajes de aguas negras vamos a ver si lo podemos enfocar enfocar de otro ángulo vamos a ver vamos a ver ok como podemos observar muy bien tiene un declive esta pipa por alguna razón hacia este punto eso lo más probable es que retenga algún tipo de residuos y provoque que se esté tapando verdad así que le vamos a preguntar a los dueños si tiene algún problema con el lavamanos o no sé que sea lo que hay ahí que pueda estar afectando verdad bueno espero que este video les ayude de estos pequeños detalles que he encontrado este día en esta drenaje que hay algunos declives a lo contrario y eso podría estar afectando lo que es el sistema de drenaje de aguas negras bueno recordarle siempre que si no se han suscrito al canal se suscriban se suscriban le den like activen la campana notificaciones y compartan bueno pues hasta la próxima así ha sido la inspección de este día de esta aguas negras tú eres tú eres